Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, ¿qué creen? Pues hoy es 14 de febrero, si no me equivoco, 14 de febrero Y pues hoy tengo clases, y el día de hoy me van a acompañar a un día de clases Y vamos a ver que podemos grabar, a ver si hay alguien que... Ahí ya con su peguchito, papapá, aquí, ¿no? Pero pues, vamos a ver qué pasa, y yo creo que me acompañaran en este día Vamos a ver qué tal, si es un día normal o un día diferente A ver qué chicos le traen regalos a sus novias en esta escuela Así que, pues vamos a ver Pues así nos vamos, yo soy todo vestidito Estamos aquí con los ultifonitos para escuchar música en el camión Bueno, en el bus, vamos a ir, y pues vámonos Yo grabo allá cuando estemos en la escuela o tal vez, bueno, voy bajando del bus, ¿vale? Así que, ya nos vemos Hola amigos, puedo llegar aquí a la escuela y pues me encuentro con mi amiguísimo Víctor No sé, con las canetas, es muy grosero Pobre niño No, no sé Vamos a interrogar primero a Víctor ¿Qué opinas sobre el día de San Valentín? Es un día normal Es un día normal ¿Vas a regalarle a alguien a tu novia? No, tengo novia No tienes novia, ok No tiene novia, me gusta, vamos con otra persona Ah, no sé Bueno amigos, vamos a ver qué más podemos hacer y pues a ver qué pasa Bueno amigos, acaba de llegar más gente, vamos a interrogarla Dime qué piensas del día de San Valentín Es un día muy lindo Muy lindo Para los que están enamorados Pero es el día de la amistad, sí que es feliz día de la mitad Aunque te odie ¿Me odias? La mitad Ok Ya lo sabía O sea, es un amor-odio, no mucho, no mucho amor Amor, 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 mitad, 50% y 50% Sí, pero ese amor de 50% también es de odio Ok, ok, ok ¿Y tú, Ili, qué es lo que piensas? Que para los que están solteros es la cagada ¿Pero por qué se viene a la amistad? Pero, no, pero si estás soltero no te dan en la noche ¿Tú vas a regalar algo el día de hoy? Sí, mucho cariño a la gente Mucho cariño Sobre todo Todos sabemos que hablan con el cariño, ¿no? ¿Y tú? ¿Vas a regalar algo? No, chocolates ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre el día del San Valentín? Quiero pizza ¿Piensas regalarle algo a alguien? Pizza Un padre de alguien Muy bien Se busca eso en internet, en Google de definición venezolana Ok Para que lo pongan Ok, aquí se los pongo ¿Qué es joder? Y pues bueno, esa es su opinión Y vamos a ver qué más personas podemos encontrar En este momento acaba de llegar el flow Dime, ¿qué es lo que piensas sobre el San Valentín? Es un asco, nadie me quiere Bueno, nadie me quiere ¿Para que estoy en la vida? Hasta que trae paleta Está regalando paletas Ya me regaló paleta Pero, ¿qué vas a regalar algo hoy? Aparte de esto Tenía algo planeado Unas flores, pero Estaba terminando un cálculo Te lo juro, ayer fui a comprar las flores Gasté casi 10 dólares en flores Hoy por la mañana voy a traerlas Al desaciso Guau ¿Qué hora estamos? ¡Aaah! ¡Qué lucha! ¡Qué fallo, güey! Te lo juro, tenía más de 50 flores Y las 50 flores se fueron Te lo juro, tengo una imagen aquí y todo Mala suerte, amigo Mala suerte ¿Y tú, Albita? ¿Qué es lo que piensas sobre el día de San Valentín? Es un día normal Hoy es Martes No, no, pero No, obviamente es un día normal Quince mucho menos a la primera hora Pero, ¿piensas regalar algo? Ay, no creo que no Abrazos, algo, ¿no? Tarea Me va a dar un beso Tarea Bueno, pues Seguimos buscando a más gente Quiero que me digas ¿Qué es lo que piensas del día de San Valentín? Bueno, San Valentín me es un día Muy bonito Para las personas que en verdad aman No es necesario ser Que tengas novio O que tengas una mejor amiga No es verdadero amor Es por sí mismo Y por tu familia Ok, ¿y vas a regalar algo el día de hoy? Ay, no Te regalo a ti ¿Crees que te van a regalar algo? No No Muy bien Eso es el Mira, yo te regalo esa paleta Ven, te voy a interrogar ¿Qué opinas sobre el día de San Valentín? Es un día muy Aunque estoy soltera Ay, yo también Eso es algo bonito Ok, ¿estás soltera? Aquí pongas un número, ¿no? No ¿Vas a regalar algo el día de hoy? Mi amistad La amistad Bueno, amigos Vamos a interrogar a más gente Amigos, se van a llegar a más personas ¿Qué opinas? Está todo grabado ¿Qué opinas del día de San Valentín? Es una mierda ¿Quieres a alguien de verdad regalarle todos los días? Porque para que regalen solamente un día Es un estúpido ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hermoso ¿Piensas regalar algo el día de hoy? No ¿No? ¡Ah, una paleta! ¿Una paleta, güey? ¡Toma todas las comas, güey! Ok, ¿qué piensas del día de San Valentín? No me gusta ¿No te gusta? No me gusta porque es una mierda Una mierda Ok, muy bien ¿Piensas regalar algo a alguien? No Si no le regalo nada a mi mamá Mucho más nada ¿Por qué no piensas regalarle algo a alguien? Que no Nada Mira, ya te dieron ¿Piensas regalarle algo a alguien ahora? No Si me lo voy a regalar No No Bueno Le tenemos una sorpresa ¡Aaah! 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 ¿Te trajeron panties y todo? ¡Aaah! 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 Esto, eso no estaba... ¡Aaah! 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 No sé, no sé qué decir Estoy todo rojo de tu... Se le paró El corazón ¡Aaah! El corazón Decirlo y la busco Se llamará... Pum ¡Aaah! ¡Aaah! Winnie the Pooh ¡Abre las panas! ¡Aaah! 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 Chocolate ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Choco! ¿A dónde se fue o qué? ¡Bien! 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 No estaba planeado esto, que lo juro ¿Dónde, Mili? ¿De qué? ¡Esto! ¡Lo regalaron! ¿Qué opinas sobre el día de San Valentín? Ah, creo que es un día que ha sido creado para vender flores y chocolates y para hacer sentir mal a las personas que no tienen a alguien a quien quieren o a quien los quiera Muy bien, ¿y piensa regalarle algo a alguien? Definitivamente soy parte del consumismo y sí voy a regalar o ya regalé a alguien algo Muy bien, ¿y se podría saber qué fue lo que les regaló? A chocolate, lo típico, a té y un jabón Un jabón, un jabón, ok Un jabón que huele bien Oh, un jabón que huele bien, muy bien ¿Quiere decir algo a alguien? No, pues todos que se la pasen bien y no se preocupen si no tienen un Valentín que por ahí vendrá tarde o temprano Ok Bueno amigos, eso es todo, vamos a seguir interrogando a más gente Bueno amigos, estoy aquí haciendo un trabajo ¿Qué opinas sobre el San Valentín? Que es muy materialista, yo no les voy a regalar ¿Vas a regalar algo? Sí ¿Qué vas a regalar? Un raro, eso es un regaloso Ok, acaban de tocar, ya nos vamos Ahí está mi historia Amigos, no puedo grabar en esta clase porque el maestro no quiso que grabara Pues ya estoy en otra clase Aquí estoy con Marco Vamos a preguntarle No, 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 no Ven, ven, ven ¿Qué opinas sobre el guía del... del guía? ¿Yo? ¿Qué? Yo soy soltero Muy bien ¿Piensas en regalarle algo? Alguien pensaba, pero no dice ¿Por qué no pudiste? Porque soy tímido Pues se quita poco a poco, pero... Si le dan like, díganle a Manuel que haga su tarea No, no le digan eso Si la hago Pero pues vamos a entrevistar a más gente Dale, me voy Amigos, vamos a la siguiente clase Que la porra esté contigo ¿Qué piensas sobre el día de San Valentín? ¿Qué opinas? Que pues en sí es mercadolite ¿Por qué? Porque la gente, o sea, los comerciales y todo Día de San Valentín y ya los pinches moniquitos ¿Y piensas regalarle algo a alguien? ¿No? No Muy bien ¿Quieres decirle algo a alguien? Saludos a Daniel, a Diana, a Rogelio y a Lesslie Dale, ya está ¿Qué opinas sobre el día de San Valentín? Que San Valentín es una p*** Es una p*** Ok ¿Piensas regalarle algo a alguien? Sí ¿A quién? A mi hermana y a una amiga Salvita La huelpanita ¿A quién? ¿A quién? ¡Ah, Dios mío! ¡No! ¿Es en serio? ¡Ay! Mira, corazón No Mi corazón no es compartido Con niñas Ok No, tú No, ella ya se comió una ¡Ay, ya se comiste una! Ni modo Bueno, amigos Bye ¿Qué opinas sobre el día de hoy? El día de San Valentín Basura ¿Piensas regalarle algo a alguien? No ¿Seguro? No Ok Entonces pues vamos a seguir aquí con las clasesillas Y después vamos a preguntarle a más personas sobre qué opinas de los días de San Valentín ¿Qué piensas sobre el día de San Valentín? San Valentín es un día normal para todas las personas ¿Piensas regalarle algo a alguien? No, porque no me regaló nada a mí Ok ¿Qué opinas sobre el día de San Valentín? Que es un día normal ¿Piensas regalarle algo a alguien? No Nada ¿Qué piensas sobre el día de San Valentín? ¿Qué es tu opinión? Está bien el día, pero no es para mí Tampoco para mí ¿Piensas regalarle algo a alguien? No, no tengo dinero ¿No? Yo tampoco ¿Piensas regalarle algo a alguien? Esta cosa me la regaló mi maestra porque es la única que me quiere ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! Ok, amigos, no sé qué está pasando De repente entraron, no sé, creo que van a cantar A ver, vamos a ver qué pasa ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estuvo bueno, estuvo bueno Bueno, voy a dejar de grabar porque si no me van a decir algo Ok, mía, ¿qué piensas sobre el día de San Valentín? Creo que es un marido muy bonito para las personas decir a sus familias y a sus amantes cómo se sienten Y a celebrar con el tiempo juntos Ok, ¿Vas a dar algo a alguien? Probablemente haré a mi marido un buen fin de noche para celebrar el día de San Valentín Ok, gracias, mía ¡Gracias! Hola, amigos, ahora estoy en mi última hora Ustedes son una isla, seguro ¿Quién sabe? Está chueca, pero... ¿Qué opinas sobre el día de San Valentín este día? Está bien para todos los que tienen así Por si es su novia, pero bueno, está cabrón Muy bien Pero bueno, el día de San Valentín es como que de los amigos y todo, para la familia ¿Tú piensas regalarle algo a alguien? Mi mamá estaba pensando en llevarle algo o comprarle algo Bueno, ya lo veremos después Muy bien, gracias, esas son sus palabras y ruidos Salome, dime, ¿Qué opinas sobre el San Valentín? Es muy comercial ¿Tú piensas regalarle algo a alguien o ya te regalaron algo? No me han regalado nada y no voy a regalar porque soy pobre Dime, ¿Qué opinas sobre el día de San Valentín? ¿Un día de San Valentín? Sí Realmente no puedo tener una opinión específica Sería el primer San Valentín que tendría que tomar algo más en serio Pero, ¿Cuál es como tu, básicamente tu opinión? Ah, no graba Eh, ¿Y tú piensas regalarle algo a alguien o ya te ha regalado? Ninguna gracias Esto va a salir en YouTube Ok Gracias Chao ¿Como te llamas? Alejo Alejo Bueno amigos, esa fue su opinión Un poco timidón ¿Quién no se pone tímido en esto? Bueno, estamos tomando fotos A ver, foto Ok, voy bien, me voy Se me hace el trabajo Sí Mr. Rivera ¿Qué opinas sobre el día de San Valentín este día? ¿En español o en inglés? En español Pero en inglés Bueno, a mí me gusta ese día Pero no me... Bueno, déjeme explicarlo en inglés Por favor Ok Ok It's an important day However, it's not important for me It's more important for my wife She really expects a lot of things Because to her, to women They really put an emphasis on these days They think that I need to have a teddy bear Or roses Or something creative And usually I do something creative To make up for it But me, I don't really need anything It's usually guys, it's like whatever It's another day The thing I don't like Is that today, everything's more expensive And then, like the next day Or everything's half off So, if they go buy a rose today It's like $30 Tomorrow, it's $10 What's up with that? I love you every day Now, just today, it's every day Ok, entonces mañana va a ir a comprar un peluche de $10 Bueno, eso es una buena idea Esa es una cosa que no me gusta Que solo ellos piensen que hoy es el día para declarar que si se ames a alguien Ajá Pero cada día te amo Ajá O sea, todos los días puede regalarle algo ahí Sí ¿Y qué es la diferencia? Esa es mi pregunta ¿Qué es la diferencia? Ok, muy bien Aparte de eso, ¿está usted pensando en regalarle algo a alguien? O le van a regalar algo Yo voy a regalar algo a mi esposa A su esposa Nada más Nada más, muy bien Quiere decir algo Arriba, América Arriba No, esto Lo corto, cortalo Vamos a subir al camión ahora Estoy con Daisy ¿Con quién? Con Daisy, Daisy Bueno, amigos, acabamos de subir al camión Estoy con Daisy Bueno, amigos, los veo cuando me vaya bajando del camión Vale Uy, amigos, ya casi llegamos a mi casa Ah, ¿tu cosa sí? Oh, sí Call me Ok, bye Ok, call me Ok, call me Yeah Call me Se va haciendo un vlog Hice un vlog en la escuela Hola Ay, me han comprado este pixagre Gracias Y bueno, amigos, espero que les haya gustado Si es así, por favor, regalenme un like Pónganle sus favoritos Comenten, por favor, que pueda ser parte que no les gustó Y, pues, esto básicamente fue para que guiara que Como enterrar a las personas sobre el día de San Valentín Porque las enterraron Bueno, pero, bueno, muchas gracias por ver este video Ya saben, denle like, suscribanse Y, pues, nos vemos para la próxima Bye